Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aitana ha cabreado a muchos youtubers y a usuarios de Twitter por este vídeo. ¡Hola! Soy Aitana y quería deciros que hay que resolver el problema de Value Gap y me gustaría que apoyarais como yo el artículo 13 de la directiva de Copyright y que por favor protejamos la música. Nada, os envío un saludo y un besazo. Adiós con esta mano. Como veis en este vídeo, Aitana apoya el artículo 13 de la Unión Europea. Esto mucha gente considera que es un gran feo a sus compañeros de Operación Triunfo ya que hay muchos que hacen covers de canciones y con este artículo pues al final se vería limitada la creación de covers, la creación de memes, bueno, pues todo dependerá un poco porque es verdad que este artículo yo me he puesto a leerlo y hay muchas cosas complejas que creo que aún tenemos que ver cómo se van a desarrollar, cómo se van a llevar a cabo porque al final todo dependerá de cómo lo lleven a cabo y de cómo lo ejecuten empresas como YouTube que al final serán las que serán multadas si no aplican bien lo que viene siendo este artículo. ¿Qué pasa? Que todo dependerá de eso. Pero la gente se ha echado encima de Aitana porque consideran que es un gran feo apoyar este artículo ya que hay muchos youtubers, ya que hay muchos creadores de contenido que están en contra de él porque al final van a ver limitadas pues sus opciones de crear covers, de crear memes y demás y consideran que no está siendo justo ya que hay muchos compañeros suyos de edición y que ella misma en alguna ocasión ha realizado covers de otras canciones y por lo tanto se podría ver afectada por esto. Bueno, es un artículo tan complejo y que tendremos que ver cómo se lleva a cabo y cómo se aplica que yo no me atrevo a mojarme pero sí que es cierto que considero que igual Aitana ha ido demasiado rápido apoyando este artículo porque no sabemos bien en qué consiste y por lo que parece cuando hay tanta gente en contra de él es porque hay mucha gente que va a ver limitadas sus opciones y no sé, limitar el humor, las covers, me parece mal. Pero bueno, como os digo, todo dependerá de cómo se aplique este artículo de hasta dónde llegue este artículo de hasta... de los triptas que se pongan las empresas, etc. ¿Qué os parece? ¿Os parece un motivo para cabrearse con Aitana este o no? Dadle al like si os gustó este vídeo, dadle a like y suscribíos que estéis invitados.